Hay quienes quieren empezar un año nuevo, con casa nueva, con carro nuevo, con nuevas intenciones, con típores intenciones. Ya te sorprendí. Entré con mi momento, que el niño se ha guiado, vamos a empezar el año de ese día. Si hay alguna persona, que aún no haya hecho ese paso de fe, eso mismo dice que es loco. Venir a mí, si estáis cargados, cansados, que vamos a descansar. Hay una carga, quizás no la ve. Venir a mí, si estáis cargados. Carga su pegado, todos hemos pegado y salido, estamos echados fuera de lo que Dios. Padre Dios muestra su amor para nosotros, en la izquierda un pleno de las mujeres, Jesucristo un frío con nosotros. Y tan solo las ruedas, lo vimos y aceptamos. Y tan solo las ruedas, lo indicamos a que pase al prensa, lo que nos da a los humanos, a lo que nos sale de alguna forma. Te guardé la razón, para empezar con algo nuevo, con vida nueva. El único pasador nacido en una reacción, es el que nos da a los dos corazones. Me ha dejado el morriso con la vida. El hombre sería tierno, pero no solo eso mío, el Señor me interesa. Pasos dejo, mi pasos dejo. Y te amo, yo te dejare, no me interesa. No como el mundo, tan solo las ruedas, lo que me interesa. El mundo, eso no puede que pasar. Los mismos pasajeros tienen una paz moradera en esta tierra. Es corriente, las ruedas no acaban. Pero nos encontrará una vida, para alguien ayude, sólo tres cosas. Movió con sus pecados por los manos Resucitó al tercer día Él está vivo Y él para el corazón Y limpiarle esa casa Y limpiarle Su corazón su alma